Ya tengo el placer de estar con Luca Constantini, uno de los periodistas que más conoce a Podemos. Te podemos llamar experto en Podemos. Luca, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la definición. Bueno, te vamos a presentar, de hecho, tu último libro, Al olor del dinero. La verdadera historia de Podemos. Invitamos a toda nuestra audiencia a que evidentemente lo compre. La primera pregunta yo creo que es un poco obligada. ¿Qué es Podemos? Más allá del partido político que conocemos todos, ¿qué es verdaderamente Podemos, Luca? Bueno, en ese libro realmente, claro, trato un poco también de contestar a esta pregunta en el sentido de que Podemos, bueno, que hay un Podemos antes de Podemos. Es decir, este libro ahonda en cómo nace Podemos, es decir, la fase de gestación de Podemos. Por lo tanto, vamos incluso, fíjate, hasta el año 2005, por ejemplo, en el caso de Bolivia, cuando Evo Morales llega al poder, incluso antes, bueno, Hugo Chávez, toda la relación que está con América Latina antes de la construcción de Podemos como partido político. Y luego, claro, la historia se desarrolla. Este libro es, yo creo, casi un macro reportaje. Quiero decir, su vocación ha sido la de escribir un libro, que es la segunda parte, de alguna manera, porque hace dos años publiqué, aquí mando yo, Historia íntima de Podemos, que es un libro sobre las traiciones, los desengaños, la fase, digamos, la parte más del estómaco de Podemos. Pues, digamos, esto, en cambio, va, si quieres, a otro lado, que es la parte, digamos, de la propaganda y también del bolsillo. Es decir, todo lo que se construye alrededor de Podemos en términos de, por ejemplo, empresas, afines, negocios, intereses y también luego los privilegios cuando llega al poder. Por lo tanto, Podemos es, evidentemente, un partido político como todos los demás, es un actor político nacional, pero también es la historia de un núcleo dirigente muy reducido de personas que, bueno, que es pionero, por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales, de la televisión. Es muy interesante analizar cómo llegan a una determinada capacidad de influencia en estos términos. Y también, digamos, el reflejo generacional. Quiero decir, esos son nuevos dirigentes que tienen alrededor de 30 o 40 años y que realmente rompen el tablero político y lo hacen con una táctica que importan de América Latina y que luego desarrollan a través de lo que es, digamos, una penetración en algunas esferas, como las que son de las esferas económicas, sobre todo de las consultorías, que es un canal muy importante y que jamás se ha contado con los detalles, vamos, que están en este libro. Claro. Partimos de que es un grupo de compañeros de universidad, son profesores, la mayoría de los cofundadores de Podemos. Además, son personas que conocen perfectamente lo que viene siendo el marketing político. Son profesores de ciencia política. Es decir, conocen lo que verdaderamente es la política. Incluso, ya no solamente de oídas, sino en el plano teórico, por eso tú dices que han importado el modelo de Latinoamérica, porque ellos lo conocen, porque ellos lo han estudiado. Entonces, eso es algo muy importante. Y luego, ¿cuáles son los secretos que usó Podemos, al menos al principio, para llegar a las masas? Porque tú decías las redes sociales. Es muy importante. Pero luego también han sabido calar en muchas personas, porque había personas que incluso tampoco se distinguían. O sea, yo he hablado con personas que han votado en su momento a Podemos y decías que yo no era de izquierdas. Yo simplemente escuchaba hablar a Pablo Elesias, a la gente de Podemos, y como estaba cabreado con la política, con la clase política, pues he decidido votarlos. Es decir, iba ya más allá del tema ideológico, ¿no? Claro. Hay que decir que en la historia de Podemos hay dos fases, yo creo. La primera fase, que es la fase antipolítica pura. Es decir, el famoso lema ni de derechas ni de izquierdas, que fue, como tú decías, ese vehículo para llegar... Ese fue el principio, el inicio de Podemos. Claro, a una masa de personas. Y además hay que saber que realmente fue una traducción en España de un fenómeno político continental, europeo, posiblemente mundial. Es decir, el concepto de populismo. Al fin y al cabo, claro, eso es una ruptura que dice, oye, de repente aquí no hay el eje derecha-izquierda, como se conocía en el siglo pasado, ¿no? De las ideologías, para entendernos. Aquí hay una ruptura que es entre, bueno, los buenos y los malos, ¿no? La casta, por un lado, y todos los que, los súbditos, llegan incluso a hablar de súbditos en una democracia donde deberíamos hablar de ciudadanos. Bueno, ¿por qué digo que hay dos fases? Hay dos fases porque la primera fase es el asalto al poder. Es la entrada en el Congreso de los Diputados con esa operación, que es una operación de guerra relámpago, una operación diseñada con habilidad, inevitable decirlo, por parte de Pablo Iglesias, Iñigo Orejón y muchísimos otros, digamos, demiurgos del primer Podemos. Y luego, claro, y luego está la caída en las instituciones y luego la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, donde Podemos entra en una segunda fase, que es una fase ya de partido clásico. De institucionalización. Claro, institucionalización, pero también de luchas internas, de traiciones, de conquistar y mantener el poder, que es un elemento que, fíjate tú, que Pablo Iglesias, que siempre ha sido, digamos, repito, un pionero en el sentido de que siempre ha mirado con muchísimo interés a la televisión, o la comunicación política, él lo dice claramente, lo dice antes de que Podemos sea un partido, cuando escribe los primeros libros, por ejemplo, hablando de Maquiavelo, por ejemplo, es decir, hablando de lo que es el cine y la política, que es una relación que él siempre mantiene muy viva, al fin y al cabo Iglesias dice, aquí se trata de conquistar y mantener el poder. Y esta es una de las claves que luego explica cómo, a través de este poder, que al principio es estar en el Congreso de los Diputados, antes incluso en el Parlamento Europeo, luego, efectivamente, en las instituciones municipales y autonómicas, cómo eso luego se traduce en la rentabilización de este poder, a través de eso de, en fin, amistades, empresas que orbitan alrededor de Podemos, aquí hay varios nombres, el más famoso, por ejemplo, es Kinema, sabemos que ha habido muchos casos vinculados a Kinema. Bueno, luego está la famosa empresa esta de la marca de ropa, que Iglesias, constantemente en la televisión, pues hace, digamos, publicidad de ella. Y luego está, el último es el caso Neurona, que es lo que, digamos, ha salido a la luz, como uno de los principales, en fin, escándalos, por lo menos de momento, una cuestión judicial todavía abierta, que puede afectar al partido. Recordemos que Podemos en este momento está imputado, investigado por... Es el único partido político como tal, como persona jurídica, que está imputado, es español en este caso. Es que eso es un hecho, eso es un hecho. Yo te digo que, en fin, las fuentes que tengo yo en Podemos, de la parte de la dirección del partido, siempre muestran máxima tranquilidad, dicen que todo esto, en realidad, en fin, va a acabar en nada. Pero, claro, llevamos un año con una investigación, tenemos a dos personas que están en el equipo legal del partido que han denunciado irregularidades, tenemos a Juanma del Olmo, que fue el jefe de campaña electoral del año 2019, todavía investigado, tenemos ahora, la noticia ahora de las últimas horas, es que quieren hacer un peritaje, digamos, de todo lo que son los vídeos de campaña. En fin, aquí la sospecha es que haya habido un contrato falso, fundamentalmente, y que se haya, pues, desviado dinero, alrededor de 400.000 euros, de sueldos públicos, quiero decir, de dinero público a través de las campañas electorales. Yo creo que este libro aborda muchas de estas cuestiones, yo creo que es un libro muy interesante, necesario también, y posiblemente, francamente, creo que por debajo, digamos, de la línea de flotación hay muchísimo más, pero esto es lo que de momento podemos saber. Cuando los periodistas hablamos de Podemos, de su financiación, siempre decimos que, claro, desde un primer momento estuvo financiado por regímenes comunistas, como Venezuela, como la Rafael Correa de Ecuador, como el régimen de Bolivia, como también de Irán. Es decir, esto es cierto, Podemos recibió desde un primer momento para financiarse dinero de estos países. Mira, aquí la problemática es la conexión directa. Es decir, nosotros sabemos, y en este libro desvelo, por ejemplo, cuáles son los primeros contactos, es decir, cómo llegan estos chicos, estos chavales que estaban en la universidad, que eran casi desconocidos, ¿cómo llegan ellos a la corte de los grandes, potentes políticos de América Latina? Pues mira, aquí se salen unos cuantos nombres. En realidad, ellos llegan, sobre todo a través de lo que era un núcleo de dirigentes afines a Julián Guita, el exdirigente de Izquierda Unida, hay unos cuantos nombres, algunos economistas, que son los que abren las puertas para que, por ejemplo, un joven Juan Carlos Monedero, totalmente desconocido, al fin y al cabo, pues nada, pueda llegar hasta el Palacio de Miraflores. Antes, tú estabas hablando de Ecuador, claro, Correa, por ejemplo, había planes para, en fin, atraer a jóvenes investigadores, gente del mundo académico, ¿para qué? En parte, para, digamos, que ellos ayudaran a formar los cuadros de estos gobiernos, ¿no? Importando, de alguna manera, el know-how, ¿no? El conocimiento, en fin, de las ciencias políticas que se estaban desarrollando en España. Pero, por otro lado, claro, hay un feedback, quiero decir, es un recibir y dar, que es también, oye, si te puedo ayudar en algo, te voy a ayudar. ¿Cómo? Aquí se trata, claro, de contratos para informes. Ahora bien, es que, fíjate, yo tengo un doctorado, quiero decir, yo sé cómo funciona la universidad. Aquí se dieron premios de miles y miles, centenares de miles de euros para tesis doctorales, investigaciones, en fin, quien está en la universidad sabe que es una vida, en fin, muy, muy pobre y que es muy difícil que te den tanto dinero. Ahora, claro, ¿por qué digo que el problema es la conexión real? Es demostrar que de estos premios o de estos encargos para trabajos académicos hayan servido para construir un partido político, es decir, hayan sido una financiación de un partido político proveniente del exterior, que sabemos que es ilegal. Ese es el gran problema y aquí entra el pollo carabajal, al fin y al cabo, que son las novedades de esos días. Claro. No, de hecho, quería preguntar, ¿a quién te sorprende lo que estamos conociendo? Esto, evidentemente, es lo que dice el pollo. Pues hay que ratificarlo con documentación, está, digamos, siendo investigado toda esta historia. Pero, claro, ¿a ti te sorprende estas cosas que vamos leyendo, que vamos conociendo en prensa que dice y que acusa el pollo carabajal? O dices tú, pues después de haber escrito este libro, pues me parece normal, o sea, o incluso yo hasta lo sabía. ¿Qué sensación tienes después de escuchar toda la información que estamos conociendo? El pollo carabajal es una pieza clave para entender lo que ha ocurrido por el simple hecho de que estamos hablando de un jefe de los espías de los servicios secretos de Venezuela. Como Chávez. Sabes, no es mi primo que te cuento el estero en el bar, así que cuidado. Además, claro, él sostiene que tiene testigos que entregaron supuestos maletines de dinero. Pero eso sería ya un nivel superior, porque aquí se trataría efectivamente ya este famoso canal directo ya no sería a través de la universidad o trabajos académicos para que luego se convierta en un partido político, sino que sería ya financiación cuando el partido político ya existe. Entonces, aquí hay una diferencia muy importante. La clave es poder demostrar esto, que va a ser muy complicado porque yo siempre digo que en realidad los papeles, si hay papeles, nos mantenemos también desde el punto de vista fáctico en la posibilidad, pero no que todavía hay que demostrar este elemento. Pero claro, los papeles, si los hay, están en el Palacio de Miraflores cerrado en un cajón blindado. Entonces, claro, ahí, siendo el régimen venezolano el régimen que es, evidentemente va a ser muy complicado a día de hoy poder desvelar todos los secretos si los hay. Pero es evidente que ha habido una afinidad política innegable, han habido contactos importantes. Yo en este libro hablo, por ejemplo, de un viaje que hicieron Pablo Iglesias e Irene Montero en el año 2016, quiero decir, cuando ya estaban en el Congreso a Caracas. En fin, y sobre todo, repito, se trata a través también, por ejemplo, del caso Neurona. El caso Neurona, Neurona era una consultora muy afín a Monedero, es decir, que Monedero iba para buscar contratos para Neurona por el mundo. Claro, él es la cabeza de puente en España de todo lo que es la política, bueno, se ha visto en general del populismo latinoamericano. Pero Neurona es muy importante porque, claro, es otro canal, digamos, para que llegue la influencia de Venezuela. De hecho, en los papeles de Neurona, de los que también yo aquí he tenido acceso y desvelo aquí, claro, se habla, por ejemplo, de la construcción de una red de medios a través de unas 50 cabeceras por el mundo. ¿Para qué? Pues, evidentemente, para difundir un poco, hacer el evangelio del chavismo, pero también para crear, oye, en fin, un núcleo de presión en las democracias occidentales. Fíjate que en el caso del pollo Carvajal, no solo es España, es decir, él habla... Movimiento de cinco estrellas, efectivamente, muchos otros movimientos de extrema izquierda a nivel europeo. Eso es muy importante porque, por ejemplo, dos magistrados italianos, ahora mismo están pidiendo poder interrogar al pollo Carvajal para saber qué ha pasado con el movimiento de cinco estrellas porque él sostiene que también hubo unos 3 millones de euros para eso. Luego están todos los movimientos de izquierda de América Latina. Hay que entender una cuestión a la pregunta de él por qué. La pregunta es, oye, pero ¿por qué Chávez estaba interesado en fomentar estos grupos de la nueva izquierda, bueno, en Italia o en España? A ver, aquí la... ¿Qué objetivo buscaba? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué tratan de buscar desde América Latina, los populismos de izquierda a extrema izquierda de América Latina, qué tratan de buscar en países como España, como Italia, financiando, por tanto, los movimientos de extrema izquierda, y qué trata de imponer Podemos aquí, por ejemplo, en España? Esa es la cuestión que puede... Mira, Chávez llega a una conclusión que es la siguiente. Él cree que la revolución castrista de Cuba fue una revolución pobre. Cuba es una nación pobre, no tiene muchos recursos y tenía constantemente que pedir a la Unión Soviética que les ayudaran en la financiación. En cambio, él cuando llega al poder a finales de los 90 en Venezuela tiene, en fin, una ventaja, que es el petróleo, el oro negro. Entonces, dice, oye, yo aquí tengo lo que Fidel no tenía. ¿Cuál es la cuestión? Es que Chávez vive con la paranoia de las injerencias extranjeras, Estados Unidos. Entonces, claro, por ahí pasa, digamos, la idea es, yo necesito crear aliados en América Latina, que es la esfera geopolítica más contingente, pero también más allá del charco, más allá del océano. Entonces, se interesan estos movimientos. Además, hay que decir que para las finanzas de régimen de Chávez al principio era muy poco dinero. Si tú dices, bueno, es que realmente Iglesias trabajó para el gobierno venezolano, daba clases, eso daba clases a los funcionarios, por lo tanto, viajaba a Caracas, pudieron conocer. Monedero tenía, él presumía de tener un despacho en Miraflores. Después de él, después de Monedero, llega otra persona relevante, que es un economista, que se llama Serrano, que es un economista andaluz, que también ejerce, digamos, de nexo. Muchos de los dirigentes de Podemos, entre ellos, por ejemplo, Sergio Pascual, que fue un dirigente que era del área de Rejón, digamos que ahora ha vuelto, bueno, ha ido a América Latina para salvarse y está en otras entidades. Antes siempre se ha conocido el CEPS, que era esta fundación, que logra los primeros contratos. La fundación CEPS termina de manera repentina cuando nace Podemos, que es bastante raro, pero nace otra, que sin embargo tiene sede, ¿dónde? En Ecuador, que se llama Celan, que todavía sigue activa y tiene su patronado, bueno, en su consejo tal, digamos, de grandes amigos, Monedero. En fin, ¿cómo ves? Se trata realmente de una telarañas, ¿no? Ahora, claro, la pregunta es, Pablesias se fue de Podemos, Monedero también está fuera de Podemos. ¿Estas personas siguen controlando a Podemos? ¿Siguen tejiendo los hilos fuera del partido? O incluso, le preguntaba ayer a una compañera periodista si Pablesias puede llegar en un futuro a la política de nuevo, puede volver a entrar en primera línea. Tú conociendo el entorno de Podemos, teniendo fuentes directas en Podemos, ¿qué opinas sobre estas cuestiones? Iglesias ha salido de la primera línea del partido, es un hecho, pero Iglesias sigue estando en Podemos y yo te diría que es casi el secretario general en la sombra. Era al principio, también por cansancio en este libro, además no hay solo América Latina, que ocupa un par de capítulos, pero hay muchísimo más. Ya te decía antes, las empresas, todo lo que se genera alrededor del partido, pero también es una crónica política de las luchas internas de Pablo Iglesias en el gobierno que hacía, que no hacía, que hacían los suyos. Es la relación con Pedro Sánchez, que es muy conflictiva, y por qué Iglesias sale del gobierno. Que todos esos son datos muy interesantes, político, de política pura. Iglesias sigue en el ajo, por así decir, y Monedero es presidente de la Fundación de Podemos. No es un cargo baladí, porque ¿a qué le sirve a Monedero ser presidente de la Fundación de Podemos? Le sirve para cuando va en América Latina tener, digamos, de alguna manera, en fin, un título para poderse presentar en determinados círculos intelectuales, pero también políticos, diciendo, bueno, oye, yo vengo con la camiseta de Podemos, ¿sabes? Debo decir, por debajo de la americana, eso sí, pero, ¿sabes? Que el círculo morado sigue aquí. Entonces, esto es clave, ¿por qué? Porque se trata realmente de una situación en la que hemos pasado de la política, digamos, ellos empiezan al principio más bien para hacer negocios, de alguna manera, cuando Iglesias SES tiene la tertulia de la tuerca, cuando él busca financiación, se convierte este proyecto, que al fin y al cabo es más bien empresarial mediático, en un partido político y ahora estamos en la rentabilización de este partido político a través de sus contactos para, al fin y al cabo, mantener una dimensión económica de negocios vigente. Esta gente, Luca, se mueve por ideología o más bien también por el beneficio que extraen beneficio económico, que extraen lo que tú hablabas del tema mediático, del tema político, es decir, se nota que hay por detrás algo que les mueve y es el dinero en este caso, ¿no? Sí, evidentemente no es solo el dinero, es también el poder. Efectivamente. Es decir, poder y dinero, política y negocios van muy ligados en ese tipo de historia. Hay algo de ideología en el sentido que ellos provienen de una izquierda radical. Pero han ido cambiando. O sea, Podemos, si echamos la vista atrás, ideológicamente hablando, ha ido variando muchísimo. De hecho, hay mucha gente de Podemos que dice que yo me siento defraudada por Podemos, ¿no? Y ese defraudar es por las, bueno, pues por la hipocresía constante, ¿no? Por los cambios de actitud, por los cambios de opinión, incluso que ha mantenido desde, o sea, los dirigentes de Podemos desde el inicio hasta en estos momentos. Y claro, entonces ese defraudar que dice mucha gente, muchos ex votantes de Podemos, se puede explicar por eso, ¿no? Bueno, porque Podemos pone un listón muy alto al principio. Él se propone como el único actor de la revolución ciudadana, de alguna manera, ¿no? De él nos han traicionado todos, la vieja política, que al fin y al cabo es una categoría que ellos imponen, que se podría también debatir si hay nueva vieja política, y lo dudo francamente. Y lo hacen de una manera, pues mira, tácticamente muy inteligente. El problema es que luego la lucha interna les obliga a dar un giro también ideológico. Cuando pasamos de ni derecha ni de izquierda, de Íñigo Arejón, que era un partido atrápalo todo clásico, es decir, yo quiero los votos de todos, me da igual de donde vengan, ricos, pobres, del campo, de las ciudades, todo un voto de protesta, para luego, en la lucha interna entre Arejón y Iglesias, cuando Iglesias se da cuenta de que está solo, de que él es solo, porque Arejón ha metido a todos sus hombres en la organización del partido, y esto ocurre, por ejemplo, con el caso de Monedero, con el escándalo de Hacienda, hay Iglesias que estaba en Europa, en Bruselas, cuando regresa a Madrid para defender a su amigo Monedero se da cuenta que Arejón, en fin, que estaba solo, entonces dice, a ver, ¿para esto qué es? Y ¿qué hace? Empieza a listar a políticos, bueno, a excompañeros de las juventudes comunistas, Irene Montero, Rafa Mayoral, Juanma del Olmo, que se convierten en sus guardias de corpos, y claro, y ahí él también necesita hacer un giro que es casi una vuelta un poco a los orígenes, a los orígenes de él, de esta militancia izquierdista muy dura. Tú antes me preguntabas por la ideología, pues mira, Podemos, una de las claves del fenómeno Podemos es que la ideología les importa realmente poco, es decir, en ningún momento Podemos se plantea un debate serio sobre el marxismo en el siglo XXI, la superación, no sé qué, de algunos elementos ideológicos, no, 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 aquí se trata de pragmatismo puro, y por eso las redes sociales, la televisión, porque ellos sostienen, y aquí lo explico, que todo se hace mensaje, todo, desde la camiseta con el logotipo de la empresa del amigo suyo, como logotipo en las agilidades europeas, la coleta, todo, todo, digamos, es política, pero es política en el sentido de que todo es comunicación política, y esa es una receta tan innovadora y tan potente que ha acabado de alguna manera influyendo en los demás partidos políticos. Ahora, aquí la pregunta es, ¿Podemos llegó antes, pero todos los otros partidos también habrían llegado a eso, o simplemente, o, dicho de la forma, Podemos sí que revolucionó y obligó a los demás partidos políticos de alguna manera a podemizarse, si quieres, ¿sabes? A entrar en esa dinámica. Esa es una pregunta muy difícil de explicar, esto la dejamos para los expertos de la academia que hagan sus seminarios, pero es un hecho, que ellos son los primeros en renovar el método de comunicación política y a convencer a muchísimas personas. sin embargo, en dos o tres años dilapidan todo, dilapidan todo porque los datos electorales son evidentes y hay un elemento clave en toda esta cuestión que es el chalet de que va a pagar. Guste o no, es el momento. Es un punto de inflexión en Podemos. y en este libro yo explico cómo se tomó esta decisión, no quiero hacer demasiado spoiler porque también espero que los lectores lo puedan leer y también con sus propios ojos, pero, en fin, es una demanda bonita, es decir, oye, pero, ¿cómo es posible que se estabas diciendo todo el rato de que los políticos no podían vivir en el extrarradio con todos los privilegios? ¿Cómo es posible que luego llegas a eso? Ese es un otro momento de caída, de Podemos políticamente, hablando, tú hablabas de la decepción de muchísimas personas. Pues claro, eso, evidentemente, para muchos aquellos como esto... Y Podemos, Luca, llega finalmente al gobierno, Pablesa se convierte en vicepresidente tercero, cuarto, quinto, un vicepresidente del gobierno. Claro, han conseguido su objetivo. España, y te hago una pregunta, ¿España está en peligro con esta gente o ahora ya Podemos es residual o tú crees que puede llegar a nacer? O sea, ¿cómo es la situación ahora mismo de Podemos? E insisto, ¿está o no España en peligro con estos partidos? Mira, Margaret Thatcher, la presidenta, la premier británica, decía, mi mejor legado es Tony Blair, el laborista. Bueno, yo creo que el gran legado de Pablo Iglesias es Pedro Sánchez, en el sentido de que, al fin y al cabo, Iglesias ha logrado atraer Sánchez o el PSOE a un cambio estratégico con el apoyo, bueno, el Frankenstein, lo que decía Ruba Alcaba, ¿no? Es decir, ahí está la clave y sobre todo en dividir la política nacional. Ahora mismo parece casi impensable hablar de grosse coalición a la alemana, es decir, de grandes acuerdos en el centro de los dos partidos fundamentales de la transición, el PP y el PSOE. Pero eso durante años en este país sí que se ha hablado mucho de esta teoría y ha habido dirigentes importantes, tanto del PSOE como del PP, que en realidad intentaban ese tipo de encuentro al centro. ¿Por qué? Porque España es un país que durante la transición al fin y al cabo lo mejor que ha hecho España ha sido realmente pasar del trauma al fin y al cabo de la guerra civil, del frentismo. En cambio, claro, Podemos yo creo que lo ha hecho sobre todo, no creo que sea tanto por ideología, realmente lo han hecho por oportunidad política ha sido lo de decir oye, aquí lo mejor que nos viene es dividir, romper en dos el bloque social y electoral. Y en eso pues realmente han tenido éxito noticias, quiere decir, los presupuestos se están pactando con los nacionalistas y con Podemos y con el PSOE. Ahora bien, el PSOE de Sánchez como Sánchez es un líder político, vamos, que puede cambiar de un día para otro y ya veremos... El matismo político también. Claro, ya veremos en lo que queda, pero seguramente, en fin, podemos apenetrar en la política nacional y también en la esfera mediática ha condicionado profundamente el debate político y todavía quizás es pronto para concluir que eso ha sido, en fin, si quieres, trágico, dramático para España como algunos ya dicen, pero la situación actual nos deja un país, en fin, difícil de gobernar, esto es un hecho. Y para concluir, tú hablas de la esfera mediática, también creo que este recibo hablar de nuestros compañeros, de los periodistas, ¿por qué se sintieron tan subsumidos desde la llegada de Podemos y vemos que en las tertulias gran parte de los periodistas apoyaban a Podemos, al menos en sus inicios, ahora parece que son socialistas pero ya no tanto de Podemos, fueron cambiando, pero desde luego la esfera mediática se vio subsumida por Podemos, no te digo en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Bueno, es que Podemos al principio fue un fenómeno de masa también de audiencia, las cosas como son, es que Iglesias al fin y al cabo, mira, lo llamaban en las tertulias porque no había tertulia en la que no estuviera Podemos, de ningún canal, ni tampoco de interconomía, por ejemplo, nos ponemos ya en el extremo derecho. Claro, porque él tenía un don evidente de que oye, que pegaba con la cámara, eso es evidente, pero también porque se estudiaba sus intervenciones, él sabía, conocía las debilidades de sus contrincantes y aplicaba, por ejemplo, el ITU+, una estrategia que aquí nadie aplicaba, atacaba directamente al adversario en las tertulias. Él planificaba la tertulia como si fuera un encuentro de boxeo, además se define así como un boxeador, porque eso es muy interesante, es un político, de hecho, él mismo dice, yo soy un político de destrucción, de construcción. Hay una cuestión interesantísima para el estudio de Iglesias y de Podemos, es que tenemos una cantidad de material audiovisual brutal, porque claro, porque tenemos Iglesias que daba charlas constantemente en la televisión y sobre todo en sus canales, entonces es muy interesante, además escribía y por lo tanto, realmente es un fenómeno muy importante. Los medios de comunicación, pues los medios de comunicación al fin y al cabo, yo creo que en fin, casi siempre son, digamos, progresistas y el fenómeno de Podemos, pues eso, pegaba. Luego además, como explico aquí, había también una relación casi estructural entre los dos mundos, ¿sabes? Quiero decir, es que aquí ha habido influencer, podríamos decir, del debate político y mediático que estaban en contacto directo con la cúpula del partido, a los que se le daban consignas para que cuando entraran en determinadas tertulias, pues dijeran los que el partido decía. Esas son estrategias de comunicación que luego tienen éxito y influyen. Desde luego. Bueno, pues Luca Constantini, muchas gracias. Invitamos una vez más a nuestra audiencia que se compre, por supuesto, el libro Al olor del dinero, la verdadera historia de Podemos. Vamos, yo creo que es de obligada necesidad comprar este libro y vamos, estudiarse, estudiarse y leerse lo que verdaderamente es Podemos para poder, vamos a entender también nuestro presente. Porque ya no solamente se entenderá, Podemos entender nuestro presente político y nuestro devenir político también. Además, si puedo decir que, digamos, al ser un libro de un periodista la idea es, repito, la idea de macro reportaje. Claro. Eso es un relato y yo creo que como el primer libro aquí mando yo, es decir, yo quiero que el lector se sienta cómodo y que sobre todo lo vea, lo olfatee, lo pueda sentir. Yo creo que es quizá el valor añadido de este libro. Bueno, pues Luca, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.